La previa, y ahí fue nuestro conocimiento que la sesión del día de hoy se pasaba el día de mañana a las 10. La información que tengo es que de cerca de 70 dictámenes que estaban en la lista de espera en la reunión de la Junta de Conocción Política se determinó disminuir el número de dictámenes. Hoy están terminando de desarrollar el orden del día y vamos a tener la sesión el día de mañana a las 10. ¿Qué tanto ha pesado el asunto de los dictámenes 94-95 para que se desarrollen las sesiones? Pues bueno, es evidente que hay un grupo de manifestantes muy identificado que llevan varias semanas o varios meses con una postura muy definida. Yo lo que les puedo compartir es que siempre los hemos atendido, siempre lo hemos hecho con mucho respeto. Todos los ciudadanos deben de tener esa atención por parte de nosotros como representantes. Y bueno, ellos han tenido sus expresiones y se respetan como cualquier opinión. ¿No hay oposición al interior del PAN contra el C4, el C5, la construcción, el contrato multianual? Bueno, yo primero les voy a dar mi opinión del C5 y ahorita podemos platicar otras cosas. El tema que más nos piden los ciudadanos, yo les puedo decir de mi distrito, es que mejoremos las condiciones de seguridad. Todas las ciudades que están dando pasos de manera consistente y que están avanzando en seguridad, va acompañado con el desarrollo de una mejor tecnología. Contar con cámaras, contar con arcos que detectan las placas, nos da varios elementos. Nos permite identificar carros robados, nos permite seguir asaltantes, hemos visto muchos casos tanto en la Ciudad de México como en Guanajuato. Nos permite también, que es algo muy importante, tener más elementos en la integración cuando se detienen los delincuentes. Hemos tenido muchos casos que por falta de elementos o por una mala legislación federal, pues ha sido muy frustrante como los esfuerzos de los cuerpos de seguridad, pues se han venido por la borda cuando por falta de algunos elementos tienen que salir. Las cámaras también nos dan elementos para tener una mejor condición. Entonces, ese es el motivo por el que estoy respaldando el proyecto del C5. Yo tuve la oportunidad de conocer el proyecto Escudo en Guanajuato, tengo mi familia en Guanajuato y en una ocasión tuve la oportunidad de conocerlo. He visto muy buenos resultados en el programa y me parece que es un paso importante. Ahora que desgraciadamente se presentaron hechos lamentables, el centro de logística de trabajo a nivel federal fue precisamente un C5. Tener tecnología de punta permite tomar mejores decisiones. Entonces, pues son algunos de los elementos que yo he considerado con una prioridad que nos están pidiendo en mi caso particular en mi distrito para respaldar esta propuesta y tener una mejor condición para atender la seguridad en el Estado. Sin embargo, no se logran los votos. Pues eso lo vamos a saber el día de mañana. Yo las expresiones que he encontrado me permiten anticipar que va a contar con el respaldo de la mayoría en el Congreso. Eso es lo que me ha tocado ver en las charlas informales. Mañana vamos a ver cuál es el sentido del voto de los 25 diputados. ¿Y las APP no están causando también un problema ahí para poder sesionar? Pues hay un grupo de manifestantes, pero bueno, pues ahora sí que nosotros debemos construir nuestra agenda legislativa y tenemos una responsabilidad que atender y bueno, pues respetamos. Gracias.